El mejor conocido como Beto Osejo Él tiene todo un proceso de formación en Fuerzas Básicas Entró en el 2014, fue campeón con la 17, campeón con la sub-20 Y también tuvo su proceso, fue convocado en Selección Mexicana en la categoría sub-22 Estuvo también en Tampico y Madero en La Jaiba Y este torneo regresó con los Guerreros ¿Cómo estás Beto? Bienvenido a Guerreros a Fondo Hola, mucho gusto, muy bien, gracias ¿Qué tal tu presentación? Con todo Sí, muy esperada Oye Beto, platícanos un poquito de ti, de dónde vienes, cómo es tu personalidad, qué te gusta hacer Bueno, yo soy originario de Hermosillo, Sonora Mi familia es de ahí, de Hermosillo, toda mi familia Bueno, desde chiquito me gusta el fútbol La llevo en la sangre, a mi familia le encanta el fútbol Entonces, bueno, desde chiquito fue un sueño el jugar en la televisión, en primera división Entonces, no soy mucho realidad ¿Cómo se da esta oportunidad de regresar a Santos? Bueno, al final del torneo ya ves que se canceló por lo de la pandemia Hablan conmigo y me dan la noticia que regresó a Santos Bueno, muy feliz, yo estaba justo con toda mi familia Este, fue una noticia muy especial, muy esperada Este, y bueno, feliz, muy contento, con todas las ganas Este, llegamos acá y, y bueno, cumpliendo el sueño A saludar a todos tus amigos de Fuerzas Básicas Oye, platícanos desde el momento que llegas y te incorporas al equipo de trabajo de Guillermo Almada ¿Cómo has visto, cómo están en los entrenamientos? ¿Qué te parece su forma de trabajar? Bueno, es un profesor muy exigente Le gusta el manejo del balón El presionar mucho al rival Agobiarlo hasta que cometa el error Y ahí aprovechar las jugadas para meter gol Entonces, bueno, es un entrenador muy capaz, muy inteligente Entonces, bueno, estoy aprendiendo mucho de él Ya llevas, pues un rato estuviste en la pretemporada Ya llevan algunos viajes ¿Qué te ha parecido el ambiente en el equipo? Muy bien, un ambiente muy sano Muchas, muchos compañeros ya con experiencia Bueno, todos son muy buenas personas Son muy humildes y cada que hay algún error siempre está el apoyo de ellos Ese empujón que se necesita a veces Y muy contento, es un ambiente muy sano Es muy tranquilo, entonces, bueno, muy contento con todos los compañeros que me arroparon Y particularmente, ¿cómo ha sido trabajar con delanteros ya de la categoría como Julio Furch, Octavio Rivero, como Eduardo Aguirre Que también ha estado teniendo ya muchísimas oportunidades como titular También en el primer equipo? Bueno, aprendiendo de ellos, claro Siempre estar al pendiente de los movimientos que hacen Los movimientos que pide el profesor Y muy contento de estar con grandes compañeros Muy experimentados y, por supuesto, muy buenos Entonces, aprendiendo a los mejores ¿Qué consejos te han compartido en lo particular estos compañeros que menciono? O algunos otros ahora que regresaste Bueno, me comentan mucho el presionar Y el presionar al rival, el seguir corriendo El apoyarme rápido con los compañeros que tengo enfrente mío Y el picar las espaldas El buscar las espaldas de los centrales Y, bueno, entre goles Y vamos a remontarnos al partido contra Monterrey El día de tu debut, estabas calentando en la banda Y de repente te habla el profe y te dice Vas a entrar ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Cómo lo viviste? Bueno, con mucha emoción Y mucha responsabilidad Fue un momento muy bonito Para mi carrera, para mí Siempre presente a mi familia Y en el momento en el que entré Bueno, concentrado en lo que me pido el profesor Enfocado Y ya al final fue cuando Empecé a sentir esa alegría Esa felicidad Que por fin cumplí mi sueño Entonces, el momento del partido Pues fue solamente concentrarme en el juego Y disfrutar ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? ¿O de plano es toda la adrenalina? ¿No te da ni tiempo de pensar así en muchas cosas? Sí, no, no tuve tiempo de pensar en casi nada Solamente estaba pensando en el partido En el rival En meter un gol Es lo que estuve pensando siempre En meter gol Entonces, bueno, ya después del partido Ya que acabó Vino esa felicidad Esos pensamientos De la carrera que tuve que pasar Entonces, bueno Muy feliz y contento ¿Cuál fue el mensaje del profesor Almada? ¿Qué te dijo? No sé si te comentó ¿Tuvo tiempo de comentarte algo? ¿Minutos previos a que entraras a la cancha? ¿O posteriormente al juego? Sí, me comentó que siguiera presionando a los centrales Ya se veían un poco cansados Y que ubicara las espaldas Que me iba a tocar una Y pues tenía que meterla Entonces no se pudo el meter gol Pero fueron esas las indicaciones El ir a presionar y correr todos los minutos ¿Podemos decir que este debut es Chek? ¿Un sueño cumplido? Así es Un sueño cumplido Entre muchos otros, ¿no? Así es, sí Oye, y me imagino que llegaste ya Bueno, se terminó el partido Checaste tu celular Mensajes a lo loco, ¿no? De tus amigos De tu familia ¿Qué te dijeron? Sí, este Muchos mensajes de toda Toda mi familia en especial Mi mamá, mi hermana Y mi hermano Que siempre han estado ahí Apoyándome Este Muy contentos ellos El verme El verme debutar Cumplir mi sueño Que tanto Que tanto desee Y bueno, igual Todos mis amigos Y conocidos de De Hermosillo Igual de Torreón Y de Tampico Entonces, bueno Estoy muy agradecido Con todos esos buenos Vivos que me mandaron Muy bien Muchas felicidades Y dime ¿A qué te compromete Este primer paso Como jugador En Primera División? Bueno Es una responsabilidad Muy grande El El debutar En un gran equipo Como lo es Santos Este El compromiso Es Cien por ciento Siempre estar Concentrado En lo que Me pide el profesor Y concentrado En las debilidades Del rival Para siempre ganar Es Es lo más importante Siempre ganar Y bueno Estar cada vez Más cerca De 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 Ganar Un campeonato Así es Y bueno Ya por último Antes de despedirnos Dinos ¿Qué es lo que puede esperar La afición santrista De Beto Osejo? Bueno Este Esperen de un jugador Que va a luchar Todos los balones Va a dar Todo en la cancha Va a correr Como nunca Y bueno Este Con muchos goles Eso Eso Estén por seguros Así va a ser Beto Muchísimo éxito Vamos a estar muy pendientes De De tu carrera Por supuesto Este torneo Mándale un mensaje A la afición santista Es Muy agradecido Con todos Con las buenas vibras Que me han mandado Y bueno A ganar Campeonato Muchísimas gracias Beto Mucho éxito Estaremos muy pendientes Y gracias por acompañarnos En Guerreros a Fondo Ustedes también Guerreros Gracias por haber estado En esta entrevista Nos vemos a la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video